Integrantes del movimiento antorchista colimense se reúnen con el secretario de Educación Estatal Adolfo Núñez González, con quien se le dio seguimiento a las demandas del sector estudiantil del municipio de Manzanillo. Al respecto, el dirigente estatal de Antorcha, Luis Enrique López Carrión, señaló que uno de los temas que se trató fue la construcción del edificio del EMSAT número 5 de la comunidad penustiano Carranza. Este sistema no está programado para que tenga instalaciones propias, pero crece mucho en la matrícula. Hay más de 100 alumnos y no pueden, toman clases en edificios prestados, en este caso una secundaria que no es apropiada para bachillerato, tienen muchas limitaciones y su educación está siendo seriamente afectada. En ese sentido, señaló que la respuesta por parte de las autoridades se ha dado de manera positiva, pues el secretario de Educación les informó que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, así como la secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, CEIDUM, Marisol Nerileón, coincidieron que se debe construir en este año. Que se va a incluir en el presupuesto de egresos, es decir, de obra, que se tienen que terminar en este año. E hicieron el compromiso de concluir la escuela de los muchachos. Con gestiones anteriores ellos consiguieron construir un aula, dirección y módulos de baños. Les hace falta dos aulas, el cerco perimetral y mínimamente el patio cívico para que eso funcione. Y el compromiso es que se va a hacer la obra. Otra situación planteada fue la problemática que se vive en el fraccionamiento terraplana, donde la población infantil superó los espacios en la primaria del lugar, por lo que el secretario de Educación analizará la situación y próximamente dará una respuesta. Por último, López Carrión mencionó que volverán a reunirse con las autoridades educativas dentro de un mes, para ver cuándo iniciará la obra y el monto total de la misma. En Antorcha TV